Bueno, 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 hoy viene otro vídeo. Ayer ya tuvisteis uno, hoy viene otro y es otro reeditado de India. La verdad es que es un día en el que perdí la paciencia y en el vídeo original en el que publiqué, que igual algunos habéis ido en la ciudad azul, buscando la famosa foto de Instagram. La verdad es que no fue un buen día, el autobús fue mal, el transporte al llegar fue mal, la llegada al hotel fue bien, el tuk-tuk después fue mal, llegar a la ciudad azul fue un caos y luego fue duro, la verdad, fue un día duro, de mucho pelear. Bueno, espero que os guste el vídeo, ahí vais, ¿vale? Dejad algo en los comentarios, muchas gracias por apoyar el vídeo de ayer, que vi que os gustaba, pero bueno, a ver cuándo vienen nuevos destinos para empezar un poco a tope, ¿vale? Venga, chao chavales. Mirad que auténtico el autobús, abajo van sentados y arriba van tumbados, ¿vale? Veis ese señor, está estirado. Ah, bueno, no son dos plantas, son literas, ¿veis? El autobús tiene dos literas, así por los lados, también tiene asientos y hay pay, baby, no work. Este no es un autobús del gobierno, es un autobús privado, supongo por eso es un poco más bueno el transporte. Cuesta un poco más también, 250 nos ha costado por un trayecto, no sabemos bien bien cuántas horas, pero creo que es un poco más largo. El autobús del gobierno nos costaría pues igual unos 70 rupis le menos, pero es lo que hay ahora mismo y no tenemos ganas de pelear, son las 8 de la mañana, nos hemos levantado pronto, no hay nada que pelear ahí. Nos vamos a Jodhpur, Jodhpur es la destinación donde tienen esta foto con las casas azules de abajo, donde es también, en Marruecos hay un sitio así, ¿verdad? Es un pueblo que viene de la conquista musulmán, está todo fabricado como fortaleza y vamos a ver qué tal es estar por ahí. Vamos a este sitio, nos ha dado el conductor a estos sitios y teníamos las maletas aquí. Pues en el único sitio donde se ha ido a sienta gente es donde teníamos las maletas. El bus nos ha dejado en medio de la nada, nos han chillado a como 2 kilómetros de la entrada de la zona histórica, nos ha chillado para salir ya y ahora estamos en medio de la calle y no sabemos bien bien el mapa donde está la zona de la ciudad azul. Calsurfing de hoy se torna en que estamos en un hotel, nunca hemos estado en un hotel con aire acondicionado, aquí se torna que igual nos sale gratis esto, parece que nos sale gratis. Los comentarios dicen que es gratis, pues cero euros. Hay gente buena, hay gente muy buena, por ejemplo, nos alojan gratis, en la tienda donde nos hemos parado nos ha llamado con su teléfono, no hay problema, ha llamado, nos ha dado la dirección, ha ido al Tuk Tuk, le ha dicho no le cobres mucho, nos han cobrado poco, como 40 rupis que es medio euro y bueno, se agradece gente buena también. Almanas blancas, aire acondicionado, incluso champús y todo eso. Almohadas. Almohadas, almohadas blandas, es como un lujo, ¿no? Nunca habíamos tenido almohadas blancas todavía y se agradece. Aquí si sales de un hotel así un poco pijo como en el que estamos, los Tuk Tuk que te esperan fuera te van a cobrar como 4 o 5 veces más de lo normal. Desde el hostal 200 rupis, desde aquí a 50 metros del hostal 100 rupis, queremos menos y vamos a ver hasta cuánto podemos llegar. Este Ford, 70. Azul, la foto de Instagram tan famosa de la mujer ahí con la mano cogida que les dio 2.000 millones de likes. Llegas aquí y empiezas a ver casas azules y ahí está el fuerte. La verdad es que el fuerte tiene buena pinta. Está ahí. No sé, seguramente se le ha entrado bastante cara así que no podremos ni entrar. Pero bueno, vamos a ver. Vale, a este lado sí es azul. Aquí hemos entrado gratis, sin pagar. Como todos los sitios que hemos ido, es baja temporada y todo está en obras. Bueno, aquí hemos entrado gratis, hemos solo caminado dentro. Ya os diré cuánto cuesta la multa, ¿vale? La muralla, el castillo y ahí está la ciudad azul. Hemos ahorrado 20 dólares. Hoy después del templo gratis y del hitchhike gratis, ahora nos falta comer gratis. Estamos adotando la costumbre de a la que nos están intentando timar. Me gustan. Mira. Está bebiendo de mí. ¡Oh, tofí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nos hemos colado en el restaurante este y hay una vista que está bien. Lo que pasa es que están en obras, entonces hay muchas vallas por ahí, metálicas, y no mola tanto. Están haciendo una terracita guapa ahí, pero el problema es ese, ¿verdad? Pero está guay la vista del castillo y la ciudad azul. Está guay. Podemos contemplar la vista. Hay casas azules. Las terrazas son bien bonitas. Los locales parecen bastante buenos. Este se ha cerrado, no sé. Baja temporada, todo baja temporada. Todo en obras. Vamos a buscar algún otro. Así lo vemos desde aquí. Está hecho fuego. Me he despertado esta mañana a las 5. He tenido que ir al baño y después tengo fiebre desde todo el día. Me he tomado varias medicinas y me va bajando poco la fiebre, me sube otra vez y así todo el día. Mira, un dolor de cabeza increíble. Me he pasado todo el día en la cama durmiendo. Esto es un... Comí algo mal estado ayer o algo que estaba mal o alguna cosa y me ha dado un virus de la vida. De un día para otro. Es un venenamiento de comida. Es normal aquí. Hay tanta mierda. La última vez que me pasó fue en Esbilanca al principio con samosas o con alguna cosa y aquí más o menos de lo mismo. Realmente tenía más cuidado en comprar cosas pero a veces no puedes evitar. Encontramos muchos restaurantes ayer y comimos un poco cosas en la calle y me ha matado. Encontro fatal. Gracias. 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 ¡Gracias!